Bueno, yo creo que le está llevando por buen camino, claro, a Mateo. Lo que pasa es que tienen un tipo de relación que no sé yo si la tercera será la definitiva. Pero bueno, avanzando estoy. Pues en esta tercera temporada alguna se ha llevado, sí. Sí, sí, pero todas merecidas, ¿eh? En eso los guionistas han estado muy finos. Pues justo hoy voy a grabar una de esas secuencias con Amaya y claro, sin duda, mientras yo no lo sepa, vamos a estar muy felices. Pero en el momento que me entere, se va a preparar Mateito. No sé decirte porque la verdad es que siempre me van sorprendiendo para bien las cosas que me van llegando. Entonces, con lo poquito que sé, no sé si se me ocurre pedir algo más, ya que baile flamenco clara y así aprovecho mis años de baile o algo, porque por lo demás cada día hago cosas distintas y no se me ocurre nada que aportar. Yo creo que las propuestas que hay para el personaje esta temporada son muy chulas. Yo es que no creo que esté con la espinita clavada, porque ya cuando me pidió matrimonio la otra vez, ninguno de los dos queríamos casarnos. Sí es verdad que hay un punto de Clara que quiere que sea suyo y estamos en época que casarse es como amarrar más a la otra persona, pero no sé yo si ella quiere eso. Ella quiere que se comprometa, por lo menos, Mateo. Ahora que un pedrusco tampoco le importaría nada a Clara. Sí, yo creo que hemos hecho mucha piña, además ahora con el personaje de Ana y el de las dos hermanas, hemos hecho ahí como un trío en el que nos apoyamos en nuestros amores y desamores. Y entonces sigue habiendo cosas muy divertidas en nuestra relación de hermanas, pues ahora todas las dudas que le suponen a ella la luna de miel y demás, pues claro, ahí está Clara para darle su punto de vista y también el personaje de Cecilia Rita para parar los pies a Clara. Sí, 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 con Raúl Arevalo sí, porque nos relacionaremos de secretario a secretaria y haremos ahí un poco de pandi y yo es con el que más relación voy a tener. Pues os mando un beso muy grande a todos los seguidores de la web de Antena 3, que sé que veis ahí Velvet y nada, que yo también tengo que verlo ahí, porque como nos tienen aquí a ciertas horas grabando, pues hay que recurrir a la web. Un besito muy grande.